¿Qué está pasando? Me busques, eh. Me busques que me encuentras, que ya me conoces. Mírame que te estoy hablando. Tú me estás jodiendo. Tú eres el responsable de los pedidos y me estás jodiendo. ¿Qué haces aquí, campeón? Hola, abuelo. ¿Qué pasa? Nada, cosas de la empresa. No, ¿qué está pasando? Nada, tu padre, que está resolviendo un tema. ¿Tú no tenías clase hoy? ¿Eh? Oye, por quitar que te vivís. ¿No querías que lo castigaran? Pues ya está castigado. ¿Castigo, dices? Eso ha sido una caricia. ¿Y qué querías que hiciera? Que le pongas en su lugar. Que tú mucho ladrar y poco morder. ¿Qué hago? ¿Lo despido? Que tiene una familia, hombre. A eso me refiero. Que te toman todos por el pito del serero. ¿Y sabes por qué? Porque a la hora de la verdad te tiembla el pulso. No, no te equivoques, papá. Que aquí todo el mundo sabe quién es el jefe. No, el jefe es el que se hace respetar. Y perdona que te lo diga, hijo, pero a ti no te respetan. Pues ya verás cómo no la vuelve a cagar. Pues si la vuelve a cagar, ya me ocupo yo. De uno en uno. Por favor, respetad el tamaño de palabra. Si habláis todos ahora, no se entiende nada. ¡Silencio! ¡Ey! ¡Ey! Nicolás, tiene la palabra. Gracias, Paolo. Vamos a ver, yo lo que digo es que si la oferta económica es buena, no va a haber ninguna razón para no considerar la posibilidad de vender, ¿no? Espera, 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 espera. Que voy a llamar a un primo mío que vive en Tordesillas a ver qué le parece a él. ¿Ese qué clase de argumento es, hombre? Esto es una reunión de propietarios. ¿Me equivoco? ¿Qué local tienes tú, Nicolás? Oye, guapo, que Nicolás es mi marido y yo soy la propietaria de la carnicería, ¿vale? Tu marido es un empleado. ¿Ves por alguna parte a tu Jonathan o a alguno de mis chicos? ¿Verdad que no? ¡Eh, hombre, no me... Aquí estamos todos los que tenemos algo que decir sobre el futuro del mercado. La opinión de Nicolás es tan válida como la de cualquier otro. Si no fuera por él, este mercado no habría ni una mañana. Sí, hombre, que pone las puertas para que entremos. Pues sí, pone las puertas. ¡Vamos, hombre, eh! ¡Un poco de calma, por favor! ¡Dipreco! ¡Un poco de calma, por favor! ¡Vada a ver a Paolo! ¡Coño, ya! Gracias, Carlos. A esta reunión estaban convocados todos los comerciantes, sean o no propietarios de sus locales, ¿eh? De hecho, Rosa, que es la presidenta de nuestra asociación, tiene el voto delegado de Sorio. Bueno, ¿y Rosa dónde está? ¿Por qué no ha venido? Eh, Rosa no se siente bien, ¿eh? Así que, por favor, os pido un poco de calma, ¿eh? Un poco de colaboración, por favor. Ortuño se ha hecho con casi la mitad del barrio. Y no es un empresario con muchos escrúpulos, que digamos. ¿Y qué? Será igual de bueno o de malo que cualquier otro, ¿no? Eso pregúntaselo a los inquilinos del edificio de ahí enfrente que está reformando. Todos sabéis lo que ha pasado. Exactamente. Se lo compró a uno de esos fondos buitres y los echó a todos subiendo los alquileres por las nubes.